hola amigos bienvenidos un día más al rincón de belén hoy os voy a mostrar cómo hacer estos divertidos micados creo que todo el mundo conoce esta barrita pero para quien no lo conozca deciros que es una especie de colín o de pan que está cubierto de chocolate y decorado es una golosina que viene de asia concretamente de japón allí se le conoce como poque y los puedes encontrar de mil tipos y sabores en corea también se estila mucho y se llama pepero es tan aclamado que tiene hasta su propio día que es el 11 de noviembre ese día todo el mundo se regala poquis o beberos es algo así como un día de los enamorados donde se regala este snack cuanto más decorado y más bonito mejor hacen unas campañas publicitarias para ese día bestiales e incluso lo promocionan grupos musicales de moda vamos todo un acontecimiento por eso os voy a demostrar cómo hacerlos son muy fáciles de hacer y es algo que le gusta a todo el mundo así que vamos allá con la receta los ingredientes que necesitamos son 100 gramos de harina de trigo normal 30 gramos de mantequilla 2 cucharadas de leche una pizca de sal y una cucharada de azúcar vamos a coger un bol y vamos a echar la harina el azúcar y la sal y lo vamos a mezclar a continuación vamos a incorporar la mantequilla siempre debe de estar a temperatura ambiente y con las manos la vamos a ir desmenuzando y mezclando con la harina una vez que tenga una textura como harina mojada le vamos a incorporar la leche y lo vamos a mezclar vamos a coger un poquito de plástico transparente y vamos a verter la masa en él para así mezclarlo y compactarlo vamos a estirar la masa y para que no sea más fácil vamos a poner dos papeles de hornear uno encima de otro tenemos que conseguir hacer un rectángulo con más o menos unos tres milímetros de grosor para ello para que me salga uniforme por toda la masa le he puesto un unos aros guía para que quede perfecto una vez que ya tengamos nuestro rectángulo vamos a ir haciendo cortes de más o menos medio centímetro de ancho y de largo pues 11 12 centímetros eso depende de cómo lo queráis de largo en este caso tienen 12 centímetros una vez ya cortados colocarlos muy rectos porque eso será la forma que adquieran cuando se horne y lo que queremos que sean palos largos rectos perfecto lo vamos a hornear a unos 170 grados centígrados de 15 a 20 minutos si os gustan más tostaditos los dejáis más tiempo y si os gustan más blancos pues menos lo que sí es importante es que queden crujientes así es como me han quedado para decorar los vamos a necesitar chocolate 50 gramos negro 50 gramos con leche y 50 gramos blanco nuestros palitos ya horneados y fríos galleta tipo oreo triturada crocante y de avellana sprinkle y colorante para chocolate siempre y cuando queráis teñir el chocolate blanco en otros colores estos colorantes deben de ser específicos para chocolate ya que si no el chocolate se coarteará y no valdrá esto es lo que he decidido ponerle yo pero como os digo esto es totalmente a gusto de cada uno podéis ponerle lo que se os ocurra lo primero que haremos será derretir el chocolate y vamos a coger nuestros palitos y vamos a ir echando el chocolate tal y como veis en la imagen procurar dejar en un extremo unos dos centímetros sin echarle chocolate para que así al cogerlo y eso no se quede feo y se vean ahí las huellas dactilares eso os queda horrible y nada una vez que ya se ha echado el chocolate le damos así y golpeamos un poco al aire para que suelte el exceso de chocolate y ya le vamos incorporando y poniendo lo que más nos guste y y y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una monada, quedan preciosos y muy coloridos Bueno amigos y eso ha sido todo Espero que os haya gustado y sobre todo que os anime y lo hagáis Si os ha gustado por favor regaladme un like Y si queréis ver más recetas mías pues suscribiros a mi canal Muchas gracias y hasta pronto